Yo no quise responderte, tú no estás a mi nivel Voy a apagarte el foco como hizo Caín Abel ¿Qué pasa? Que no puedes entender Todavía no he construido algo más grande que las cosas de Babel Mi contrato está firmado por Lucifer Acuadienta y tú conmigo ya te falta material No vas a superar como parte de la instrumental Yo le meto a esto como todo un criminal Y partiendo yo cabeza como ella en la regional Muchas veces me he encontrado con personas como tú Que tiran bomba pero este es un balón Que están vinando y no llegan ni a Scooby-Doo Vente a esa vela y se le apaga la luz De yo te muero a clavarle a esta gran col y rabo Loco a mí ya me crecieron Si no me crees anda con la cumbadero Es que con el diablo voy llenando el cenicero Y esperando a muchas almas que nos vayan en el caldero No le metes No le metes Yo sí soy genete Soy genete De la bestia me falta el sello Yo soy el candela de mis ojos Bello No le metes No le metes Yo sí soy genete Si soy genete De la bestia me falta el sello Yo soy el candela de mis ojos Bello NAS No le metes Me falta el怕 de la luz